El Cid, la leyenda, la historia del hombre que se convirtió en mito. Ahora que se acerca el momento de emprender mi última cruzada, la de rendir cuentas ante Dios, es tiempo de hacer balance de mi vida. Una vida excepcional, llena de aventuras, de victorias épicas, de lealtades inquebrantables. Pero también de guerras, de muerte y de traición. Una vida que jamás soñé cuando aún era un niño en el pequeño pueblo de Vivar. Y que me llevó a alcanzar las mayores cotas de poder y de gloria. Pido a Dios benevolencia en la hora de mi juicio por haber dedicado mi vida a luchar en su nombre contra el infiel. Para hacer un juicio justo de la figura del Cid, de su vida y de los actos que en ella acometió, hemos de remontarnos muchos años en el tiempo, antes de que el propio Cid hubiera nacido. Nuestra historia comienza en el Reino de Castilla, durante el siglo XI. En esa época, la que hoy conocemos como España, no era más que una amalgama de reinos dispares, en la mayoría de las ocasiones enfrentados entre sí. Hasta el siglo VIII de nuestra era, la península ibérica estaba ocupada por los pueblos visigodos provenientes del centro y norte de Europa. En el año 711, guerreros musulmanes provenientes del norte de África derrotaban al último rey visigodo, Rodrigo, en la batalla del río Guadalete, dando comienzo así a la invasión árabe de la península ibérica. Los espadatarios del rey Rodrigo lucharon encarnizadamente contra los guerreros sarracenos, protegiendo a su señor en la batalla que se libró en el río Guadalete en el año 711. Desde ese momento y durante los siguientes ocho siglos, los reyes cristianos se afanarían en la difícil tarea de recuperar el territorio perdido ante los musulmanes, en un proceso que pasaría a la historia con el nombre de la Reconquista. Y es en esa época convulsa donde nace una de las mayores leyendas de la Edad Media Europea, el Cid Campeador.